OASAR TV, las noticias en breve. Ese miércoles fueron liberados 66 estudiantes normalistas que fueron detenidos durante el operativo realizado por la Policía Federal y Estatal en la Escuela Normales de Arteaga, Cherán, Tiripetío, el pasado lunes. Permanecen declarando 98 normalistas. Contingentes de miles de marchistas, entre ellos normalistas, maestros de la CENTE, moradores de casas de estudiante, el Movimiento Yo Soy 132, sindicatos afines, organizaciones de diversos cortes, realizan una mega marcha que partió desde la Casa de Gobierno y salida Salamanca rumbo al Centro Histórico de Morelia para exigir la liberación de los estudiantes detenidos el pasado lunes durante el operativo de la Fuerza Pública para recuperar 82 vehículos secuestrados. El tránsito vehicular en la ciudad está colapsado. El PRI pidió que se aplique la ley a los estudiantes normalistas que participaron en el secuestro de unidades y la quema de vehículos el pasado lunes, afirmó Antonio Guzmán, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, quien no descartó que haya intereses ajenos a la reforma curricular. Si alguien cometió un delito, se le debe sancionar, tal como lo marca la ley, recalcó Antonio Ferreira, líder del Estaspe, al referirse al caso del secuestro y quema de vehículos realizados el pasado lunes por normalistas. Dijo que se debe privilegiar el diálogo entre el Gobierno del Estado y los normalistas, aunque sea un problema que no le corresponde a la entidad. A fin de brindar capacitación a más de 58.000 trabajadores del Gobierno del Estado, este miércoles se firmó un convenio entre el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Michoacán, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo y la Subsecretaría de Administración e Innovación de Procesos, en el que se contempla ocho módulos integrados por seis cursos que tienen una duración de 20 horas. En algunas dependencias del Gobierno del Estado existe exceso en la contratación de personal, como en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, señaló Antonio Ferreira, líder del Estaspe, quien afirmó que las autoridades se han justificado diciendo que los recursos para estos contratos son federales.